Está aclarando la mañana en Venezuela. Vamos a iniciar en esos primeros 100 días el proceso de transformación. Y ahí yo quiero asumir ese primer compromiso, ratificarlo. El compromiso con la seguridad. Iniciar el proceso de formación de más de 20.000 nuevos policías. Una de las primeras decisiones que voy a tomar como presidente es ajustar el salario mínimo. Arrancando a 2.500 bolívares. Que el salario mínimo, su ajuste, nunca esté por debajo de la inflación. En el tema petrolero, que usted vea que los recursos del petróleo se invierten para el bienestar de los venezolanos. Yo vengo hoy a invitarlos a pensar en el futuro. El futuro significa que los vicios del pasado no los vamos a repetir en el futuro. ¡Que viva Venezuela! ¡Venezuela! 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 ¡Venezuela!